Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Carolina Lizana Campos, doctora en Ciencias Agrarias, docente e investigadora de la Universidad Austral de Chile, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muy honrada de poder estar acá en tu programa. Bueno, Carolina tiene unas áreas de investigación y hoy día nos vamos a centrar en el lúpulo. Te dejo como una pregunta introductoria. ¿De qué trata esta planta? ¿De poco tiempo acá? ¿Hace cuándo se incorporó a Chile? ¿Cómo es el lúpulo? Bueno, en realidad no es una planta tan nueva en Chile, pero como cultivo sí es bastante nueva en realidad. El lúpulo es una planta que tiene origen en distintos continentes, en América del Norte, en Asia, pero de Europa derivan la mayor parte de las variedades cultivadas hoy día en el mundo. Pero el lúpulo ingresó a Chile por otra vía. De los colonos alemanes que vinieron a partir del año 1850 aproximadamente a Chile, trajeron a través, digamos, de todos los utensilios y cosas que traían para, no es cierto, trabajar acá la tierra y que muchos se instalaron en la zona sur de Chile. Además trajeron algunas plantas de jardín dentro de las cuales venía el lúpulo. Entonces en Chile tenemos estos lúpulos naturalizados que hoy día le decimos ecotipos chilenos porque se adaptaron a las condiciones climáticas del sur de Chile, como hace 150 años y que hoy día fueron rescatados en parte en estudios de la Universidad Austral. Y bueno, pero también existen, no es cierto, han ingresado a Chile, pero recientemente, variedades comerciales y ambos tipos de variedades, tanto las comerciales como estos ecotipos nacionales, están siendo probados e instalados en huertos comerciales. El lúpulo es una planta que puede durar hasta 20 años. Y mucho más, yo lo, bueno, ese es como un límite por lo menos para tener un horizonte productivo, pero puede ser más duradera que eso. ¿Es rentable, es interesante como para los productores de la zona? Sí, de todas maneras. Es un cultivo caro de establecer porque hay que hacer todo un entramado, ¿no es cierto? Poner postes altos, hacer un entramado de alambre en la parte superior, que permite guiarnos, ¿no es cierto? ¿Qué altura le da? Sí, 5 o 6 metros, es una estructura bastante alta, porque los conos se producen además en el tercio superior, entonces si la planta tú la dejas muy baja, en realidad no va a expresar su potencial productivo. Nosotros tenemos patios experimentales pequeños, que hemos pensado también en hacerlo como unidades demostrativas para el uso de pequeños agricultores, porque si bien es un cultivo caro de establecer, el costo de un patio de 600 metros cuadrados, que es la superficie que tenemos, es abordable y es un cultivo que no demanda una tremenda cantidad de mano de obra, que incluso podríamos hacer intercultivo, ¿no es cierto?, como habíamos conversado previamente en los pasillos del lúpulo, y que de esa dimensión es manejable por los agricultores pequeños. Entonces, ahí se usa una distancia entre hilera menor también, porque obviamente el cultivo no se mecaniza, y los costos y la rentabilidad son quizás distintos a cuando obviamente uno va escalando este cultivo en varias hectáreas. Pero teniendo eso en consideración, hemos estimado un costo de establecimiento de unos 25 millones, ya considerando las plantas que también son caras, la mano de obra, el uso de maquinaria, todo el entramado, digamos, para sujetar esa hectárea. 25 millones por hectárea, ¿no es cierto? Por hectárea. La rentabilidad ahí es más difícil de saber porque hay algunos pocos estudios que se han hecho acá en Chile, y obviamente si uno dice el precio de venta es como súper atractivo, pero claro que otros estudios que han considerado lo que tiene que ver la depreciación de la maquinaria, la maquinaria que hay que adquirir para la cosecha y la poscosecha, una serie de cosas, oficinas, ¿no es cierto? Que esos son costos que uno no piensa necesariamente cuando instala un negocio. Ahí las rentabilidades bajan un poquito. Pero para dar una referencia, ¿no es cierto? Ya más clara y no irme tanto por la rama, se estima que cada planta de lúpulo puede producir un kilo de cono seco más o menos, y un kilo de cono seco se vende entre 20 mil pesos, digamos, lo más barato, pero hay productores que lo venden hasta 50 mil pesos. Estamos hablando, por ejemplo, para una hectárea, un rango de ventas del año que puede estar entre 40 y 100 millones de pesos. Habíamos hablado de 25 de costo de establecimiento, como decía, hay muchos otros costos más, pero uno ve que el cultivo se puede ir pagando más o menos de manera rápida si tiene cómo hacer la inversión. Por lo que tenemos entendido, digamos, hay mucha demanda, aumento del consumo de cerveza a nivel mundial, y mucha demanda de otros países también, de Asia, de Brasil, y de otros lugares que contactan, de hecho, a los lupuleros chilenos para poder adquirir estos conos. Así que pareciera que mercado hay. No podría decirlo con 100% de certeza, porque no he estudiado la parte de mercado tan a fondo, pero eso es la tendencia actual. ¿A partir de qué año se empieza a cosechar? Mira, las plantas producen el primer año. Hay que ser bastante cuidadoso con el manejo. Nosotros hemos tenido aciertos y fracasos acá, por ejemplo, con nuestros patios experimentales. Así que ahí no hay que, yo diría, economizar tanto. Hay que hacer una buena preparación de suelo. Por ejemplo, acá que hay suelos ácidos, ¿no es cierto?, va a ser una buena enmienda. Estas plantas se multiplican a través de rizomas. Entonces, en otoño e invierno, estos rizomas, bueno, están dormidos, pero después crecen y generan raíces profundas y, por lo tanto, necesitan tener nutrientes y agua disponibles en la zona de crecimiento de las raíces. Y ahí, por ejemplo, en algunos patios que nosotros trabajamos acá, en donde se hizo quizás una labor muy superficial, no anduvo tan bien el tema. Pero hemos visto otros en donde crecen espectaculares, como te digo, con un manejo de establecimiento similar al de un frutal. Y producen el primer año, pero se espera que al tercer año, más o menos, la producción ya esté, digamos, estabilizada. Esta es una planta que brota en primavera. Llega a su producción, ¿no es cierto?, máxima en marzo, más o menos, acá en estas localidades del sur de Chile. Marzo, abril, se produce la cosecha. En los huertos comerciales lo que se hace es cortar la planta entera. Ahora, mecánicamente, digamos, se separan los conos del resto de la planta. Pero en estos patios más pequeños, que están hechos como para pequeños agricultores, se considera la posibilidad de sacar los conos, por lo menos en los dos primeros años, y no sacar la planta completa. De modo que esa planta que empieza a cenecer, después en marzo, abril, todas las reservas que quedaron, ¿no es cierto?, en la parte aérea de la planta son traslocadas hacia los rizomas. Y ahí el rizoma engorda, por decirlo en términos bien comunes, y reposa durante todo el invierno. Y depende de sus reservas también la nueva brotación. Así que, bueno, estas son las dos estrategias. Cuando la planta es adulta, probablemente ya tiene una buena cantidad de raíz, se forma, hay unos rizomas potentes, no necesita o no es dependiente tanto de esta traslocación de reservas de la parte aérea, que sí es conveniente en los primeros años. Ellos, para cosechar en un puerto comercial, para la cosecha es cortar abajo. Sí. Se le sacan los conos, y la planta al año siguiente vuelve a crecer. Exacto. Los cinco metros. Sí, así es. Ah, y por eso, claro, y produce en la punta, por eso también, por eso la cosecha es como bien tardía, porque se debe demorar en crecer. Claro. Y llegar a partir de eso allá. Claro, las plantas están llegando arriba, digamos, del patio, a los cinco metros, en enero aproximadamente, o diciembre, enero, ya deberían estar arriba. Y claro, y ahí ya después viene el tema del crecimiento de las flores y su maduración. Y llegas a un kilo por planta. ¿Cuántas plantas por hectárea son? Por hectárea, 2.225, creo. Plantadas en un marco de 3 por 1,5. ¿Hay algún otro subproducto del lúpulo? Bueno, actualmente, lo que produce o que interesa del lúpulo son sus aceites esenciales, ¿no es cierto?, pero también tiene varias otras sustancias, digamos, que pueden ser súper interesantes, ya todas, obviamente, componentes del cono. En este caso, ¿no es cierto?, también tiene usos terapéuticos. Se dice que tiene propiedades estrogénicas, ¿no es cierto?, del control del estrés, de la ansiedad, de los ritmos circadianos, del sueño. También esta es una planta que es pariente de la familia de las canabizáceas. Entonces, tiene algunas propiedades de ese tipo. También hay un especial compuesto que es el santumolol, que es un potente antioxidante y también se le han encontrado, digamos, beneficios para contrarrestar el cáncer incluso. También tiene efectos como controladores de plagas, de ácaros principalmente, y por eso se usa también en muchas ocasiones para la sanidad de las abejas, de la apicultura. Así que tiene varios usos distintos. En la universidad también se está viendo qué concentración de estos compuestos que encontramos normalmente en los conos también está en las hojas, porque eventualmente, ¿no es cierto?, si alguno de estos compuestos benéficos tiene altas concentraciones en hojas, también podemos sacar ahí un subproducto del mismo patio de lúpulo. Así que todas esas alternativas, digamos, se están explorando. Hay mucha gente que se hace un tecito, un cigarro, entonces no se parece que el cigarro no es tan bueno, pero si te lúpulo, te puedes estresar y calmar. No hay mucha dosis. Súper interesante, es una planta nueva para nosotros. Sí, sí. Acá en los ríos no hay más de 20 hectáreas, hay como 2 hectáreas. Puede que un poquito más porque a veces uno no se va enterando inmediatamente y algunos han ido creciendo, hay interés de algunas empresas también grandes de instalar cierto número mayor de hectáreas, pero es un cultivo bastante incipiente. Como te contaba, los cultivos más antiguos tendrán acá 3, 4 años, entonces están recién en una etapa inicial. Y por eso para nosotros también es tan importante investigar porque justamente cuando hemos estado buscando dosis de fertilización, especialmente nosotros tenemos una gran proporción de suelos trumados que tienen características bien distintas, que corresponden a estos suelos al 1% de los suelos del mundo, pero en Chile corresponden a como la mitad de los suelos agrícolas de Chile. Entonces, tenemos suelos particulares con características particulares y por lo tanto las recetas de otras partes no nos van a servir si las tomamos al pie de la leche. Entonces, ahí hay muchos aspectos que mejorar. ¿Qué área se podría poner lúpulo en Chile? ¿De qué región a qué región? Mira, el lúpulo se adapta bien, así en términos generales, como entre 35 y 55 grados de latitud, tanto en el hemisferio norte como sur. Así que en Chile, bueno, eso podría ser más o menos de la zona centro-sur, bio-bio, ¿no es cierto?, al sur serían zonas adecuadas para el cultivo del lúpulo. Y especialmente, bueno, las plantaciones que tenemos, que están iniciándose, están acá en la región de los ríos y la región de los lagos. Digamos, hay súper buenos resultados con las variedades comerciales. Para que también con estos lúpulos naturalizados, ¿no es cierto?, que, como te decía, ya se han adaptado a estas regiones por 150 años. Entonces, están muy bien acondicionados a las condiciones de edad climática de estas zonas. ¿Cómo son los lúpulos chilenos comparados con otros países? ¿Tenemos algún tipo de terruño, característica especial que sea como criolla? Bueno, la característica que los diferencia principalmente de las variedades comerciales es esto del aroma. Son más aromáticos, tienen aromas frutales, cítricos, pero no son tan buenos, eso sí, en la característica de otorgar amargor a la cerveza. Bueno, ahí no soy experta en la elaboración de cerveza, pero me imagino, ¿no es cierto?, habiendo hoy día una gran variedad de cervezas que se pueden elaborar. Muchas cervecerías hacen cervezas experimentales que se pueden combinar a lo mejor atributos de distintos lúpulos. Hemos visto cervezas ahora que promocionan dos o tres lúpulos distintos. Y bueno, para los que no les gusta tanto el amargor, por ejemplo, a mí, yo feliz con una cerveza que tenga más bien un rico aroma, ¿no es cierto?, u otro atributo organoléptico que no sea el amargo. Y bueno, estas plantas son súper vigorosas, ¿no es cierto?, son plantas altas con follajes que uno ve incluso a veces más vigorosos que algunas variedades comerciales. En conos hay variabilidad tanto en las nacionales como en las extranjeras, porque hay algunas que producen conos muy pequeñitos, otras que producen unos conos muy grandes y muy abundantes en resinas, digamos. Pero eso ya depende de cada variedad o ecotipo. El cono de la flor. El cono de la flor, sí, la flor femenina. Me olvidé, me había preguntado un poco eso por las mejores zonas, y si había un terroir, sí, se menciona mucho eso, que así como en las vides también, en el fondo, la condición de la afroclimática particular de cada sitio le puede conferir una característica particular a esos lúpulos. Y de hecho, el proyecto que nosotros estamos ejecutando tiene como eje eso. Como te contaba, este es un proyecto, ¿no es cierto?, un estudio en realidad que se adjudicó nuestro querido Eduardo von Benevitz, y él había hecho zonificaciones para hacer eso, para otros frutales en otras partes de Chile. Y bueno, acá la idea era implementar lo mismo y proyectar cómo le va a ir el lúpulo con el cambio climático, con escenarios, ¿no es cierto?, de los años 2030 o 2040. Justamente porque es un cultivo que dura muchos años, y por lo tanto los agricultores también tienen que tener cierta certeza, ¿no es cierto?, en que si la inversión que hacen hoy día, en realidad va a ser rentable, y van a poder seguir teniendo buenas cosechas y calidad en los próximos 20, 30 o 40 años. Así que el estudio tiene eso, tenemos dos patios experimentales en dos zonas distintas de la región. Bueno, ahí el colega Rodrigo Casanga, ¿cierto?, va a hacer todo un tema de uso de software para inferir en el fondo cómo se comportaría el lúpulo en otras zonas. Para eso hacemos evaluaciones fisiológicas del cultivo en estos dos patios experimentales, para tener datos experimentales, y después eso lo llevamos un poco a lo que pasaría en otras zonas de la región que tienen distintos suelos o distintos clínicos. Así que eso por esa parte de la característica distintiva que le puede conferir la zona de cultivo al lúpulo que se produce al final. ¿Cuál es su aporte real a la cerveza? El aporte es el amargor. Hay unas unidades que se llaman unidades IBU, ¿no es cierto?, que son unidades de amargor, pero que no se miden organolépticamente, sino que se miden con un equipo, y de acuerdo a esas unidades es que se clasifican las distintas variedades del lúpulo. Entonces así los maestros cerveceros pueden también saber qué variedades elegir de acuerdo a la característica de amargor que le quieran dar a su cerveza. Así que esa es su característica principal. Por eso en el caso de los ecotipos nacionales la apuesta es un poco distinta, porque es darle, además del amargor, todo otorgarle el aroma característico de estos ecotipos. ¿Plagas y enfermedades? Plagas y enfermedades, principalmente mildiu. Ahí también, bueno, nosotros trabajamos ahí en conjunto con varios colegas, porque justamente ahí hay que abordar cada uno desde su disciplina. Y el mildiu es el problema más importante en el lúpulo. Es un hongo que se desarrolla, ¿no es cierto?, en las hojas, que también puede afectar a los rizomas y que puede ser muy catastrófico. No es de tan difícil control químico, eso sí. Hay que estar atento a las condiciones predisponentes, ¿no es cierto?, acá que hay lluvias frecuentes en todas épocas del año. Eso es un motor, digamos, para que se desarrolle la enfermedad. Si uno piensa en cultivos orgánicos o eso, también yo creo que es un desafío desarrollar alternativas a los productos químicos para el control. ¿Clara? ¿Hay algún bicho ahí? No, algo de arañita hemos visto, pero no hay algo muy generalizado. Babosas también hay hartas acá, así que también hay que tener cuidado con el control de malezas y eso porque también ahí pueden ser un poco dañinas. Pero si mantienen las malezas a raya, desincentivas el consumo de las babosas, de las plantas del úpulo. ¿Y el riego, fertilización? Sí, la fertilización, bueno, NPK, ¿no es cierto?, como la mayoría de los cultivos, como te digo, es igual. Hemos estado tratando de ajustar dosis. Este año hicimos análisis foliares a tres huertos distintos y encontramos deficiencias de fósforo principalmente, que era algo que, bueno, nosotros tenemos suelos ácidos, pero se hace acá la enmienda calcárea, ¿no es cierto?, y uno esperaría que no hubiera habido esas deficiencias, pero a nivel de análisis foliar, respecto de valores de referencia, sí aparecían un poco bajos. Y lo otro que nos han mencionado, que deficiencias de zinc se producen también con frecuencia, y bueno, ahí hay que tener cuidado también con el balance con otros nutrientes que podrían estar afectando la absorción de zinc. Y eso afecta el desarrollo de las flores principalmente, entonces afecta directamente la producción y la calidad de los conos también. Agua, sí consumen mucha agua, estamos hablando de unos 2.500 litros por semana, si no me equivoco, estoy hablando... En realidad en plena producción se necesita tener un buen abastecimiento hídrico. Nosotros acá implementamos riego por goteo, ¿cierto?, para los cultivos del lúpulo, y a diferencia de lo que mucha gente cree, en el sur acá cada vez estamos más secos en el verano. Y los suelos en realidad son suelos que son profundos y todo, pero que no almacenan tanta agua. Tienen como una conductividad hidráulica muy alta, entonces cuando llueve, no es cierto, obviamente están húmedos, pero si pasan periodos de sequía pierden agua en las capas superiores y ahí sufrimos mucho déficit. ¿Heladas? Heladas, bueno, heladas acá pueden haber hasta en noviembre aproximadamente, ¿no es cierto?, en esta zona, pero no digamos que es un cultivo que se va a afectar demasiado, además que tiene esta posibilidad de rebrotar mucho, digamos, a partir de los rizomas, así que si se vieran afectados por heladas los primeros brotes, y de hecho los primeros brotes que salen incluso se podan, entonces como la segunda brotación la que se deja para producción, así que en ese sentido no es una limitante, digamos, la helada. ¿Hay algún vivero? ¿Cómo un productor podría llegar a la planta? Sí, hay viveros acá en Chile y que tienen autorización del SAC, por ahí los mismos asesores con los que trabajamos nos contaron que había sido un proceso largo, porque obviamente cuando ellos empezaron con el interés del lúpulo, principalmente en internar plantas, fue difícil, no habían protocolos, ¿no es cierto?, para eso. Me parece que ahí nació la inquietud de también rescatar estos ecotipos nacionales, justamente por la dificultad de traer variedades comerciales, empezaron también a explorar esa otra posibilidad. ¿Es leñosa o es una planta leñosa, no es cierto?, o es que es como enredadera. Es como una enredadera, pero claro, los tallos pueden llegar a ser bien gruesos en la temporada. Es una planta guiadora y las guías que produce los sarmientos son bastante gruesos, como del grosor del dedo de una mano humana. Produce una gran cantidad de guías la planta, lo que se hace es cortar algunas de ellas y dejar unas cuatro o cinco por planta, y para esas se hace un proceso de entutorado, que se llama en realidad, que se empiezan a guiar, ¿no es cierto?, por una pita o, digamos, algún tutor hasta la parte alta del patio. Bueno, tiene la propiedad de irse enrollando sola. En realidad uno la ayuda al principio y después la planta guía hasta arriba, pero produce guías bien gruesas. Y esas guías son semileñosas, sí. ¿A dónde están apuntando la investigación del lúpulo? Todo esto del lúpulo partió un poco, por lo menos, al interior de la universidad, tratando de fomentar la industria cervecera artesanal. Acá hay una gran cantidad de cervecerías artesanales que no tenían estándares de calidad en su producción, y para eso se iniciaron unos proyectos regionales, ¿no es cierto?, con fondos regionales, a partir de los cuales una colega, ¿no es cierto?, Anita Bem, se contactó con los expertos alemanes, ¿no es cierto?, en cerveza, trajeron acá maestros cerveceros para ayudar a la cervecería local y estandarizar su proceso, y entonces un poco a partir de eso, que fue la primera fase o el primer piso, surgió la idea, ¿no es cierto?, de producir también materias primas locales y ojalá tender a una denominación de origen de la cerveza de la región. Entonces, bueno, se va, se pone, se produce acá, ¿no es cierto?, eso no hay problema, y era importante tratar de rescatar y caracterizar estos ecotipos de lúpulos, ¿no es cierto?, nacionales, y hay estudios también en donde están evaluando algunas levaduras, también locales, acá de los bosques nativos, entonces a partir de las cuales se podrían usar también en los procesos de fermentación de la cerveza. Entonces, eso por una parte, o sea, todos los estudios que tienen que ver con la elaboración de cerveza y los ingredientes para lograr probablemente esta denominación de origen, ¿no es cierto?, algo que le agregue valor a la producción de la región. Y la otra pata, bueno, que a nosotros como facultad, ¿no es cierto?, principalmente nos interesa, el desarrollo agronómico del cultivo, porque como te contaba, hay muchas cosas que no se saben, tenemos rangos de pH óptimos, ¿no es cierto?, más o menos determinados, hay recomendaciones de fertilización, pero nosotros mismos hemos visto que no todas esas recomendaciones se ajustan a las necesidades de este cultivo, y el objetivo del proyecto, por lo menos que yo estoy dirigiendo, apunta a eso, a generar una optimización del manejo agronómico, a determinar aquellas zonas, ¿no es cierto?, edafoclimáticas, o relacionarlas, mejor dicho, con las características finales del lúpulo, y yo creo que también es súper interesante seguir investigando, bueno, en los usos y en la poscosecha, porque eso quizás me faltó mencionar también que es un cultivo que es muy atractivo por los volúmenes de producción que tiene, por la rentabilidad que puede llegar a tener, pero la poscosecha es muy delicada, entonces hay que hacerlo muy bien para que los conos que tú cosechas después no pierdan todas esas propiedades en el corto tiempo, y ahí hemos visto que, claro, los pequeños agricultores a lo mejor pueden solventar su patio, pero no tienen secadores, no tienen condiciones de almacenaje, y estos lúpulos tienen que almacenarse o en frío o peletizados en envases al vacío, secados a ciertas temperaturas, ¿no es cierto?, y por tiempos determinados, porque si no, estas resinas se degradan muy rápidamente y se pierden las propiedades en realidad que uno quiere para la cerveza. Esos son aspectos en los que hay que seguir trabajando. ¿Hay algo que no te haya preguntado? Que yo recuerdo. Bueno, quizás lo que no mencioné, pero que es parte del estudio que todavía estamos desarrollando, es que las condiciones para los escenarios climáticos del 2030, 2040, en realidad no son tan favorables. Hoy día, por ejemplo, en el mapa climático, uno podría decir que no hay limitación climática en ninguna zona de la región de los ríos, sin embargo, ya para el 2040, hay varias zonas en este mapa que aparecen con limitaciones leves o un poco más graves. Entonces, principalmente por disminuciones de precipitación, que es subsanable, ¿no es cierto?, con buenos sistemas de riego, pero de temperatura también empieza ya a ser limitante para el cultivo. Como decían, un cultivo que se adapta bien a zonas frescas, entonces altas temperaturas en la época de floración pueden ser muy perjudiciales. Por eso va a ser importante los resultados que obtengamos, porque así los agricultores de diferentes zonas de la región van a poder saber si vale la pena correr este riesgo, hacer la inversión o no. Es interesante el riesgo por goteo enterrado para este cultivo, porque si cortan las ramas y todo, y después las incorporan de alguna forma, es bueno que las líneas estén enterradas, por si es que hay mecanización ahí. Además que, al estar enterradas las líneas, el fósforo, que es poco móvil, en estos suelos tomados que se fijan más, podría… y el zinc también, porque tú estás dando ahí directo a la zona de las raíces. A mí me parece súper interesante, como te digo, empecé un poco a mirar los videos de estos sistemas de riego y todo, y ahí se me prendió un poco la ampolleta de que podía ser algo súper interesante para el lúpulo, además que es un cultivo que, como te decía, tiene una larga vida útil, entonces en este caso es una excelente alternativa. Me imagino que también el control de malezas es mejor, se verá desincentivado, ¿no es cierto?, el crecimiento superficial de las malezas si hay menos agua ahí en superficie, así que puede traer muchos beneficios y la facilidad de manejarlo. Así es. Tú eres experta en estrés. Claro, yo he trabajado, eso ha sido como el eje conductor de mi… yo empecé a hacer mi tesis con Manuel Pinto, el profe de bioquímica, ¿tú te acuerdas de él? Por supuesto, un gran valor. Juan Pablo Martínez me llevó ahí a ese laboratorio, y yo dije, no, yo no quiero ser un agrónomo de campo, nunca voy a trabajar en el laboratorio, y partí trabajando en un laboratorio. Pero después me he reencontrado harto con el campo a través de los cultivos anuales, así que feliz, 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 feliz. Y claro, he pasado por estrés de UV, de alta temperatura, sequía, y bueno, ahora que se impuso el tema del cambio climático, bueno, en nuestra como palabra clave, y tratamos de enfocar los estudios en buscar adaptación al cambio climático. ¿Signaciones por esta generación de conocimiento agronómico? Ese es nuestro patrimonio agronómico. Y buscando tener ideas nuevas para una zona que está en pleno desarrollo, hoy día, futícula. Claro, claro, además está habiendo toda una reconversión en la región de pasar, no sé, todo el sistema forestal y pastoril, principalmente a cultivos más intensivos, así que esta es una bonita alternativa. Hay varias opciones, ¿no es cierto? Bueno, obviamente arandanos, cerezos, tenemos bastante, pero hay berries nativos que también son bien interesantes de explorar. Y justo lo que tú decías de los intercultivos, es bien interesante porque también se ha pensado para berries nativos, por ejemplo, como la murta, el calafate, ¿no es cierto? Y hay otras más que les permiten a los agricultores más pequeños también tener cosechas escalonadas, manejarlos con su mano de obra familiar o algo adicional, pero que no les signifique un costo, digamos, muy elevado. Y son alternativas, bueno, biodiversas, sustentables. Yo creo que hay que ir explorando eso tanto para escalas pequeñas como para escalas mayores. A nosotros, por lo menos a mí, de lo que he visto, de esta región tan bonita, ¿no es cierto? De toda la belleza que tiene el sur de Chile. Ojalá uno espera que la agricultura se intensifique, perdón, pero sin las consecuencias negativas que ha tenido en otros lugares y que, por lo tanto, hay que ir aprendiendo las experiencias y ojalá que eso se logre acá. Bueno, el ser humano es el único animal que se topiza dos veces con la misma riera, pero... Así es. Temos que haya funcionado y que hoy tenemos los conocimientos y yo creo que, claro, la actitud es de tener una visión un poquito más sustentable de todos estos proyectos de desarrollo. Oye, Carolina, hay muchos temas para conversar contigo, así que espero que más adelante podamos tener alguna que otra cápsula para meternos en todos estos temas que estás investigando y desarrollando en esta zona de San Maravilloso. Sí, yo encantada. Era interesante hablar del lúpulo porque es lo más nuevo y, bueno, como ya te conté lo otro que trabajamos fuerte, son las papas, ahora me estoy metiendo las legumbres de nuevo, ya trabajé antes también y estamos reintroduciendo más el cultivo de legumbres en la región, así que hay hartas cosas interesantes, pero ahí yo voy a esperar pacientemente que me vuelvas a invitar para no repetirme tanto, pero te la voy a cobrar 100. De los tres, de los cambios climáticos, hay muchos temas, es súper interesante para conversar. Así que te agradezco, te agradezco mucho. Ya, sí, Gabriel, es muy gusto verte. Gracias. Estamos a la hora. Es bien, chau. Chau, chau.